¿Roto? Otro más No ha salido uno, Oli No, y aquí también Es que... ¿Por qué se puma la stunts el juego? Con fuerza venerante, son cuatro He matado dos Es que con fuerza venerante Un tiro, un tiro, uno ¡Malo! Si nada, necesito que vengas, eh Voy, voy, estaba pasando ahí otro Me vienen dos cosas para atrás, eh ¿Saco yo a Daiki? No se si hay gente dentro, eh Queda aquí, en la roca, el último Último roca ¿Qué roca? Vale, veo, te sale Venga, dos con la Milano, puto suelo ¡Ey, muy buenito! Aquí está comiendo un nuevo vídeo Estamos con más Call of Duty Warzone Último vídeo de hoy Y aunque lo habéis visto un poquito en el vídeo anterior Muy poco, realmente Aquí tenéis el modelo ultra de la poderosa Milano El arma meta por excelencia Como sabéis, el mejor subfusil de todos Y el mejor arma en general Mata muy rápido Es increíble, ¿vale? Este subfusil es grandioso Bueno, en verdad, no es broma Es lo peor Es una de las peores armas de Warzone actualmente Mata muy lento Le cuesta bastante dar Y, sobre todo Bueno, vais a ver que la partida mata un poco Porque intento apuntar a la cabeza Ya que no hace mucho daño Pues, eh, yo que sé Al menos le doy en la cabeza y lo mato algo más rápido Pero bueno El caso es que el modelo está bastante guapo O sea, es reactivo Aquí no lo vais a ver porque no puedo matar Pero en Warzone vais a ver cómo va evolucionando Y, de hecho, es una partida con un montón de kills Además, alguno dirá Va, es que estás con la Milano y has matado mucho Seguro que es una lobby de bronce Pues no, amigo Al final de la partida Aunque ya han cerrado la web Ahí hice la captura de la partida Te voy a dejar junto al resultado final La foto de la partida Para que veas el nivel de la lobby Ya que te gusta soltar mierda Respecto a lo que hemos comentado en el vídeo anterior Que recomiendo que veáis Que lo tenéis por aquí arriba a la derecha Así que nada, chavales Lo he dicho Si queréis comprar cualquier skin Sobre todo yo Hago vídeos de los modelos ultra Que son los más llamativos Tenéis el código SOC en la tienda Para apoyarme Así que nada, chavales No me enrollo más Os dejo con la partida Espero que os mole Ojo, Milano con fuerza Nuevo meta Tengo caja de placas ¿Es de verdad o lo dice en broma? A ver Falta gente aquí dentro, seguro ¿Escucháis disparos derecha, no? ¿Sí? ¿Sí? Ah Abajo Abajo hay ¿Qué hace? ¿Qué hace, amigo? Otro, otro, otro No tengo balas ¿Otro más? ¿De qué? De fusil Ah, bueno, ahí tampoco Que lo dices Ah, me disparan de atrás, atrás Abatido Abatido, abatido Enemigo desciende Porque no descienda mucho Que no tengo balas Es una pavana Toma Ojo, mochila No meto para azul Hostia, ya han comprado Cracket uno Hay uno aquí también, eh Un tiro, un tiro, uno El de dentro Eh, os disparan desde rojo, creo Dos abatidos, dos abatidos De rojo, rojo, rojo Con sniper Vale, vale, vale Es otro equipo, entonces Tenéis uno ahí dentro, Sinasi Cuidao Unos rotos en rojo Bueno, no le entra Eh, hay uno aquí dentro Se va, se va por fuera Se va por fuera Silencio mortal Está ido por fuera Está aquí dentro Oscuro, oscuro Tengo caja de placas, eh Si queréis Está por aquí el tío este Estaba todos campeando Escondidos, tú Si no se ha ido, está ahí dentro Que no sé si habrá ido, eh Aquí, eh Si no se ha ido, está en esa casa Que se puede haber ido, eh Perfectamente Eh, no, por allí Por verde, hacia la derecha Vale, entonces ha rotado Vale ¿Y los de rojo? Te veo Abatido Vale, ese era el que mató De aquí Que entró Entró con el fin Que me rotaba Sí No hay dineros Sí, ahí sí Voy a lootear a este men Estaba mirando a los de rojo A ver si asomaban El tío ese es que nos ha pucheado Con silencio mortal Sí, que tampoco lo he escuchado, eh Pero bueno, si tiene silencio mortal no No se puede ¿Ya están llorando? Compro UAV Es que falta gente en rojo, ¿no? What? Había dos Ya no hay Sería uno de Sería el que mató hasta ahora El que se rotaría o algo Eh, ¿y eso? No, no sabían El UAV, eh Creo que es el de arriba Ha batido los dos, ¿no? Ah, no, ese no No Ahora sí Ahora sí Estaba una bala, me la da a mí Bueno, no, te la da a ti O sea, me ha dado a mí el kill Pero te la ha sumado a ti Eh, en verde está entrando gente, sí Sí Vamos, verdecillo Sí Aquí están comprando morados Los que hemos matado Peaje, peaje Están haciendo peaje ellos Sí, por peaje Aquel cracker Me parece bien He marcado un Fijao Se la llevó Se le ha vuelto a bugar la voz, eh Daikiri, como ayer Uno cracker del coche Ha batido Pues ya está ¿Ya? Creo que falta uno en frente Que no le recogieron, creo Ahora, todavía no No Espérate Creo que sobrevivió uno Creo Yo había matido uno Que estaba fuera del coche, eh Ahora sí Eh Qué cabrón Lo sabía Vaya Menganito Tienes aquí a Daikiri esto Ellos estaban mirando a alguien, ¿verdad? Estaban cortando a alguien ¿Dónde es la clase? ¿Dónde es la clase? ¿Hay gente? Sí, por los funos Pues a lo mejor Se te cae la luz Pues a lo mejor Si me vuelve a caer todo Hay dos cajas aquí ¿El camión sigue intacto? Será de estos Tres cajas aquí Ah, entonces hay tres cajas ya Vale, a mierda No hay tienda, tío Tenemos Bunti Qué raro Que no lo hayan cundido Habrán vuelto esos ¿Hay camión? No, no hay camión Tenemos motillo La pata Nada, pero motillo yo no quiero No, no En esta zona no En esta zona no Concretamente no No me he traído el casco ¿Eh? ¿Va a disparar de arriba del edificio alto? Edificio alto, ¿no? Pues amigo Amigo, muy buena Sigue disparando Yo también tengo un sniper Que se llama UG Un tiro está Ahí en el fondo No sé si son esos, ¿eh? Eh, no sé No, porque el camión No, porque el camión es uno Ah, no No, no, no Cracket uno Dos cracket Está un tiro Nada de locos, ¿eh? That's okay Siempre le roba a Loli Que flipas Joder Vaya tardecita llevo Crackeado el de la derecha Me puse a un camión también Sí, sí, lo sé Me voy por aquí Se ha deshabilitado Lo he matado Tengo yo uno por aquí también, Daikiri Se ha metido, se ha metido Ha revivido Entran los de estadio Sí, pero quiero cerrar a este, ¿vale? Que no me ha visto el camión Mira Verde Uno blanco Voy por aquí Son dos aquí adentro, ¿eh? Cracket otro Vale, vale Yo estoy contando el de atrás Para que no puse, ¿vale? Daikiri Está abriéndose Sí, todos Derecha Corriendo Tiene snipe pero me va a reventar ¿Me lo remato? Hay otro adentro, hay otro adentro Detrás ¿Dónde las pepas, chavales? Voy por aquí Otro crackeado Blanco Ha batido Te van esos aquí, te van los tres Pero me queda a la derecha uno Me queda a la derecha otro equipo En plan, uno revivió y se metió ahí, creo Y le queda de Kiri uno dentro, ¿verdad, eh, Kiri? ¿También? ¿De Kiri tienes uno dentro? ¿Lo sientes dentro? Ha abierto la puerta y me tiras tú Me ha tirado termita Señora, si lo tienes, frente Bueno ¿Lo haces? Vale Vale, uno de los de estadio de arriba Se tiró a revivir al compañero Y se ha ido por naranja Y se ha pirado porque no lo he visto en ningún momento Revivió en pueblo y se fue por naranja Sí, tengo mucha pasta ¿Queréis pasta? Me compro yo un aéreo y os dejo la pasta aquí Vale, han ido a campamento médico Están en campamento médico, eh Aquí tienes dinero Yo lo siento, chico, pero yo voy para adelante Sí, sí, yo voy para adelante también A ver, les he matado rápido con la Milano Porque he dado todo headshot, básicamente, a los primeros Los otros estaban tocados Los habían dejado tocados sin así, Oli Creo que el de arriba que hay arribado de estadio No me ha dado la baja, eh No, no, no Se revivió Saltó Y revivió a los que me pusieron a mí Que yo maté a dos que me pusieron de estadio Y se ha ido por arriba El tío va fantasma, eh Estará por aquí No veo al Bumty O sea, al marcado Trackeado, abatido Abatido Fantasma No le he dado Te he dicho que Oli, eh Te he dicho que Vale Vale ya, joder Thank you Estadio Aquí Este era el de la Kiri Este era el del estadio Sí, sí Tiene la misma skin Este, este era Ole Ahora sí me ha dado la baja Ahora sí Y dice aquí máscara Y se la confirmó Voy corriendo, ¿no? No, está aquí No, no es el camión Lo escucho arriba Están disparando ¿Ha batido? ¿Otro más? Buenísima ¿Tienda en revivido? Sí, el camión puede ser Este Buah, no tengo plan Bajar el camión Nah, pero hay dos equipos, eh Son dos equipos Son dos equipos Le han disparado desde otro sitio A él Por eso se ha bajado Mira, mira Ah, no lo puedo Sí, sí Frente, frente Frente Yo tengo placas Y abajo había también, eh ¿Tejado? ¿Ha caído uno en el tejado? He ganado el gulag Me puedo lutear Buah Buah, 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 buah Tiene buena arriba Sí, sí Hostia, y los de la fábrica Siguen disparando Mierda ¿Me puedo lutear? Yo he muerto en azul Eh, sí En principio sí Pero están los de la fábrica Campeando todavía Abajo hay placas, eh, chavales Eh, hostia Pues yo las quiero, tú Quédame Yo necesito comprar las placas Ya Esto lo han cruzado ya, eh Tío, los de la fábrica Me están dando mucho asco, eh Vale, me han crackeado Como de detrás, eh Tenemos que ir por aquí Y luego meternos por Por donde la fábrica, tío ¿Podéis venir a apoyarme un segundo? Sí, vamos a rotar Vamos con Sina Sí, rotamos por dentro Si no nos dan Pero tengo lute aquí al lado Pero es que como me disparen No sé de dónde me han disparado Creo que por ahí, azul Sí, han rotado antes Cuidado por aquí de Kiri Que te van a disparar los de la fábrica Uy, aquí hay dos Sina ¿Estoneado? ¿Qué, qué, qué? Hostia, otro equipo What? Me voy reviviendo, eh Me revivo, me revivo Tiras tú uno algo de Kiri Están pusheando, eh Lo tengo Así que sí que tengo ¿Qué más? Son cuatro enfrente, eh Son cuatro, son cuatro Cuidado El mismo me ha matado Me mata He tirado, he tirado piñas, eh ¿Son uno batido? Caja de placas Porque no tengo Va a vetar esto, eh Como tiran algo Ha batido dos Estoy mirando de frente Si queréis pulsear Uno se ha tirado para researse Se ha tirado por el huequecito De la barandilla Se han reseado Este también Se han reseado Se han tirado para abajo Habría que irse, eh Para atrás Le he matado, le he matado yo Le he matado yo He trateado Buena, buena, buenísima Creo que puedo revivir a los dos, eh Intento Tengo pasta, tengo pasta No te rayes Tengo pasta Tengo aquí Y ahí a derecha También tienes pasta Ahí Justo aquí Sí, estos Madre mía, tú Me compro de todo Autorres O revivo Máscara Sí, sí Pero podrías haber vinido a esta tienda, ¿no? Da igual, da igual Estás más cerca Vale, ya está Con esto me sirve No F ¿Has hecho? Hay un sniper Da igual, da igual Joder, aquí en mitad, eh De pie Tú verás Faltan los de la fábrica Vale, tiro caja de munición Yo de placas ¿Dónde está el de placas? Te podrías haber llevado, tío Sí, es aquí ¿Dónde están mis armas? Me han robado ¿Mis armas? Sí, claro Están aquí No sé, la fábrica Hay que tener cuidado en derecha Igual habría que mirar primero la derecha Antes de mirar fábrica Así viene alguien por ahí Sí, yo me quedaría por aquí Joder, vaya clase de temporada 1-0 Están arriba, sí No se va a cerrar ahí Van a tener que bajar Esto, eso es lo que yo quería Podemos holder aquí A que cierre Vamos a esperar un rato Si no, si llevas FFAR como materia oscura No Qué susto, tío Mata a los dos de Daikiri O de Oli Y de repente me salen cuatro de enfrente No, no, hombre Si tienes el tiro No, no, no Que no estamos bien colgados, eh Vale, vale A ver, tenemos todo este margen Para movernos Sí, pero a la izquierda Sabemos que te están pulsando por aquí Por la montaña, eh Sí, les tenemos Yo ahora nos han visto, eh Yo diría que nos han visto Pues por abajo, ¿no? A ver A ver dónde cierra Si cierra aquí a la derecha A lo mejor esa gente que sí estaba ahí Es porque tiene banderas, eh No, estamos bien Aquí hay alguna escalera para subirme, tío Es que esta posición no es mala Me voy a quedar aquí yo, creo yo, eh Para mirar los de la casa De estos dos Necesito No hay pares Nos están viendo Sí, nos han visto, nos han visto Nos han visto, nos han visto Voy a holdear yo esto, Sinasi Ya que nos han visto estos Controlarlo vosotros Y yo miro esto Chocado, blanco Vale Abajo Yo guardaré el aéreo, creo yo Ten cuidado, Daiki Por aquí, por la derecha, ¿vale? Porque arribamos a uno Nos vemos Sigo rotando por aquí, en azul Van por abajo ya, ¿no? Sí Hostia, derecha Vale, voy, voy, voy Verde, verde Vale, vale Roto todo yo ¿Pegó aéreo para que nos pusean o qué? Los otros están puseando también, eh Cuidado Venga, nada Vaya piñita No estás muerto de milagro, eh Aquí, aquí Ha batido uno Buena Rematados Cuidado a los de abajo, eh Los de abajo les he visto rotando Están los dos equipos a la izquierda, eh Los otros dos que faltan Me encargo yo si queréis Que ya son dos solo esos Sigue faltando gente de este team Lo del frente, claro Sí, sí, son dos Miren, están pegando aquí abajo Epos Saltan de arriba Abatido Me di cuenta aquí enfrente, morao Me voy a tirar, eh Me meto ahí, esto o algo Uno detrás de... De verde, morao, hay gente Se muere, tío Vamos a pillar morao, vamos a pillar morao rápido Estos son dos, ¿no? Vamos a pillar morao rápido Está aquí Roto Los otros están abajo, están puteados El morao está roto Hay que ponerse derecha a tope Buenísima Vale Ya abajo todo, eh Los he visto yo Estaban todos abajo Ah, ya han terminado Vale, pues están por aquí abajo Están cuatro Por aquí estarán, eh Por aquí estarán, eh Están viendo por derecha He marcado un granada ¡Atención! ¡Betty! Adiós, eh Moneao Mira, sí, sí, izquierda Ha pushado uno, ha pushado uno ya ¿Buena? ¿Esto está ahí? Me ha tirado un RPG Voy a por él Lo mato, lo mato yo ¡Vamoo! 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 ¡Vamoo!